Saludos cordiales, estimados colegas, estudiantes, egresados, público en general. La Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú, se complace en invitar a tres eventos importantes para la facultad que han sido programados por el aniversario de nuestra Universidad Nacional de San Agustín que cumple 192 años, motivo por el cual sumamos nuestras actividades académicas e invitamos a todos los estudiantes del país del mundo al primer encuentro académico de estudiantes organizado por la red de estudiantes de la Facultad de Enfermería a realizarse el día 14 de noviembre. El segundo evento es el cuarto congreso internacional Bicentenario de Florencia Nightingale, Retos Perspectivas Emergentes e Innovación en el Ámbito de Enfermería, organizado por la Comisión de Eventos Científicos de Docentes de la Facultad a realizarse los días 19, 20 y 21 de noviembre y un tercer evento, el primer congreso nacional e internacional de estudiantes de la Facultad de Enfermería a realizarse los días 27, 28 y 29 de noviembre. Nuestra institución, además de cumplir la función de formar integralmente al estudiante de enfermería, también está dedicada a la transmisión de intercambio de conocimientos, de integración de los profesionales de enfermería y de sus estudiantes, que permita fortalecer las competencias y la ética. Los tres eventos serán espacios académicos, donde se van a compartir las experiencias y contribuir con el desarrollo de enfermería. Se cuenta con destacados ponentes nacionales e internacionales, los cuales estarán orientados en los diferentes ejes de desarrollo. Se promueven los valores, la conciencia cultural, la responsabilidad social y la participación. Eventos que son presididos por la Magíster, Mayrene Abarca del Carpio, la Interna de Enfermería, la señorita Rosemary Chumbiglia Azulca y el señor estudiante William Zamudio Quiñones, a quienes nos complace saludarlos, a todos ustedes e invitarlos a que participen en los tres eventos. Los esperamos. Muchas gracias.